Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en otro vídeo en Minecraft. Estamos con Iza. Hola. Es mi copa de Minecraft, ¿eh? A ver. Son minutos y treinta segundos. Vale. Vamos a jugar un... En tres. Tres. Vamos a hacer, inicia. Bueno, no, lo voy a... ¿Para? A ver. Pero no, 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 no... Pero entra, jodí. Vale. Vamos a jugar un survival en el que vamos a hacer... A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar materiales y luego tenemos que luchar. Solo tenemos doce minutos para buscarnos y luego luchamos para que tengamos. Y recuerda, Alejandro, sin hacks. Yo no tengo hacks, ya lo sabes. Pero tú sí, sin hacks, ¿eh? Vale, pero ahora ya no me entra... Si os pregunto... ¿Dónde vas a entrar a la aplicación? Qué raro. Un libro. Sí, no es mi cuenta. Ah, pero... Lo de mi padre es... ¡En serio! Da igual. También es lo de mi padre, no sé tú. Entonces, vamos a hacer así como un escondite, ¿no? No. Primero, lo de... Primero, lo de... Lo de los doce minutos. Vale. Venga, para cuándo. Lo creo yo. Lo creas tú, lo creas tú, lo creas tú. Vale, lo creo yo. ¿Te doy los honores? ¿Te doy los honores? Venga, gracias. Si os preguntáis... Si os preguntáis qué compa es, es pequeñito y te 123. ¿123? ¿En serio? ¿1, 2, 3? ¿Cómo que 101, 2, 3? ¿1, 2, 3? Yo te llamo 123. Bueno, 1, 2, 3, venga. Pero yo... A ver, ¿cuál dificultad? Difícil. Porque el pacífico te retenera mucho la leche. Es verdad. A ver... Eso solo para hacernos TP. Vale, ojalá. Eso solo para hacernos TP cuando estemos listos. A ver... O cuando se acaba el listo. ¿Plano, antiguo? Plano, que si no, no tenemos materiales. ¿Cómo que plano? Digo, digo, infinito. Infinito. Vale, infinito. Antiguo es solo... Antiguo es solo... Polito. A ver, ¿sevilla cuál? Ninguna. Cero. Eres. Digo, ¿por qué no es los forneados? ¡No! No, ya estoy entrando. Vale. A ver. No hace falta. Vale, jodín. Localizando servidor. Bueno, en realidad es un server. Es un server. Venga, carga. Os podéis suscribir a su canal. Lo tenéis en la descripción del vídeo. ¿Por qué no? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Poco mi contraseña. ¡Oh, aquí ya estoy! ¡Oh! Tengo los mapas. ¿Por qué me apareció en creativo? No, no. Te lo puse mucho, pero estoy en el tío. Cambia. Vale. Dios, ahora el Minecraft... ¿Dónde estoy yo? Con esta versión, el Minecraft... Aquí, aquí. ¿Me ves? Steve se ha unido a la partida ¿Cómo que Steve? ¿What? Sí, 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 porque no me dejo iniciar Ah, es verdad A ver, ajustes, lo cambio a supervivencia No Tienes que cambiarte Ya está, se me cambió automáticamente Una cosa A ver, mira, como ves A mí no me parecen los packs Como ves, tengo el skin cambiado Este es de un futuro Bueno, yo no tengo mapas Así que no me hace falta, venga Yo voy a empezar, empieza Yo lo tengo aquí por si acaso Los minutos se empiezan, entreo No sé, no sé, ya Vale, me gusta el material Ah, pues salí Hasta yo Venga, ya Yo lo sé, ya lo vi en un vídeo tuyo ¿Cómo se llama? Porque yo soy un suscriptor tuyo ¿Por qué se llama este vídeo? Eso lo hago cuando yo se dice ¿Cuál? El de los skins, ¿a qué tengo yo de los skins? Pues no tengo ni al menos idea Lo siento un poco No, tampoco El rubio sí 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 Si Si alguien conoce, aficionados, que ponga en los comentarios. Vale, y si queréis que siga grabando algún domingo con él, ponemos también en los comentarios. Ah, y también los saludos. Salud Rosa, Moria Super, X, Y, Adela Crego, Pequimito, un trescientos, bueno, ciento veintitrés, o un dos tres, como lo quieres llamarte. Y por qué antes me pusiste Pequimito y un de enero? Pues porque no sabía si tenías canal o no. Ah, qué gracioso. Lo siento, no fue culpa mía, fue de mi cerebro. Yo soy de mi propio cerebro. Venga. ¿Sabes qué le digo a la X al lado? Bueno, yo salí del inventario y tú le diste el inventario cuando yo le... Ah, es verdad. Muy bien. Yo ya voy a poner materiales. Yo ya estoy haciendo materiales. ¿Cuánto falta? Ahí. Voy a mirar con tu pato, un momento. Vale. Diez minutos. Muy bien, yo ya tengo. Diez segundos. Hola, caray. Y una manera de hacer salir. Y voy a picar para abajo. Vale. Que no me da tiempo. Voy a recoger algún tinte. No, acá no tiene su... No, tiene su... Tico de piedra. En serio, no pongo la mesa. Tico de piedra. He visto un pollo. ¡Un pollo! ¡He visto un pollo! ¡Pollo! ¡Eh, mira! ¿Qué tal si lo llamo el Rubius? ¡Hola, Rubius! ¡En serio! ¡Eh, no te escapes! ¡Pollo malo! ¡Pollo malo! ¡Ala, la porra! ¡Venga! ¡Mamma mía! ¡Eh! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Tío, no veo nada, eh! ¡Oh, tío! ¡No! ¡Lo que te tira de abajo! ¡Jo, tío! ¡Ya había formado un tinte! ¡Para tener que estar conmigo! ¡Joder, vea! ¡Eh, eh! ¡No me coges! ¡No te estoy copiando! ¡Estoy recogiendo madera! ¡Para tener más preso y corteo! ¡Más arco! ¡Aunque vos me he hecho lo antiguo! ¡Ah, pues yo ya voy a hacer un cierre! ¡¿En serio?! ¡Dios mío! ¡Pero cuidado con los hombres! ¡Eh, los muertos! ¡Esto es difícil! ¡Esto es difícil! ¿Y qué? ¡Yo voy a hacer una espada de piedra! ¡Esto es difícil de hacer la fuerza! ¡Y yo voy a por piedra! ¡Ah, pues yo tengo una de las piedras! ¡No te voy a mirar la piedra! ¡Eso ya lo sé! ¡No me voy a hacer una nueva nueva! ¡Pero qué son las formas! ¡Ya lo sé! ¡Bueno, no te expliques la forma! ¡No, pero es que yo ya vi muchos videos de ese tipo! ¡Yo soy youtuber! ¡Pero también soy suscriptor de ahora con mis canales! ¡Eh! ¡Has visto que tienes 14 suscriptores! ¡¿Cómo que 14?! ¡Ahora tengo 16! ¡Se suscribió uno! ¡Antes tenía 17! ¡Pero si no fueras... ¡Si no fueras por mí, tuvieras 15! ¡Porque por todo se me puede fingirte! ¡Yo estoy suscrito! ¡Eh! ¡Ya te iba a preguntar! ¡Oye! ¡Si tú estabas suscrita! ¡Porque yo estoy suscrito a tu canal! ¿Ves? ¡Con lo cual! ¡Y a mí también fue! ¡Y yo también he promocionado! ¡Y yo también he promocionado! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pero caer antes de caer! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Pero caer antes de caer! ¡Pero caer antes de caer! ¡Pero caer antes de caer antes de caer antes de caer! ¡Vaya hora! ¡Ah! ¡Bueno carajo! ¡Pero cuando esté en 10 minutos! O sea, 20, ¿no? 20, pero no quieres admitirlo. No, porque media hora ya no pago. No, es verdad. ¿Te imaginas que un día ponen armadura de chico? ¡Eso salió para luz! Sí, pero por lo menos te protegería. Bueno, seguramente te protegería toda la armadura, uno solo de armadura. ¡Uno solo, eh! ¡Eh! ¡Eh! Venga, voy a colquinar el faldón de este caer. Y el que voy a pintar. Yo necesito otra mesa de crafteo. Pues no vayas a por la mía. ¿En dónde está la tuya? Pues está aquí, donde vais a ver mi gran mitad. Te alejaste mucho, eh. Solo te lo reconozco. ¿Te alejaste mucho? Bueno, si te lo reconozco mucho, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ni idea. Oye, quedamos en no decirlo. Sí, porque después tenemos que hacernos este P. Eso es. Bueno, ya nos hacemos este P después. ¿Has que sí? Sí. ¡De antorchas! ¡De antorchas! Eh, mira. Me voy a hacer una casita de tierra, como un noob. ¿Qué? Me voy a hacer una casita así, pequeña de tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? Ni idea, para dejarme un poco de ti. O sea, como una especie de... ¿Qué es la especie? ¿Ya no empezó? Eh. Ya lo sé. Esto parece un UHT. Eh. Esto parece un UHT. Eh, mira. Mira mi casa. ¿Para? Vale. Yo voy a buscar un marido. Y yo. A ver si se calienta este marido carbón vegetal. Hala, aquí está. ¿Eso tiene carbón vegetal? Sí. Oye, te has comido algo. No, es que voy a cocinar la comida que he recogido. Dos de carne y un pollo. Ah, yo aún la tengo a tope. Yo también, la barra de carne. Además, cuando digas que se hace noche, tienes que poner de día. Buena idea. Porque es que si no, ya no tocaron todos. ¿Sabes el cómodo o lo pongo yo? No. Es que yo ya practiqué el otro día en ese mundo que te enseñé antes. Ese que lo empecé en creativo, pero lo terminé en su lugar. Vale. Yo ya. Yo lo voy a poner ya. Yo no pongo de día. Oh, ya te veo. Me iba a buscar una cueva y ya te veo. ¿Me ves? No. Aquí, corriente. Detrás tuya. Hola. Aquí. Eh, no te veo. ¡Ah! ¡No te veo! ¡Ah! ¡Ey! ¿Se lo tiene ahorita? ¡Oh! Yo te sigo. Aquí. Pensaba que hay una. ¡Pues lo tú, pues lo tú! Te pongo para aquí. ¡Eh! ¡Se te ocurra! ¡Ey! ¡Este cuello es mío! ¡Anda! ¡No me sigas! ¡Voy por el estilo de otro lado! ¡Vale! ¡Perdón! ¡No! 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 Y mis en... Deis. ¡Ven! ¡El nombre! Además te lo pongo aquí, ¿eh? Mira. Ya soy aquí ahora. ¡Hola! Pero pensaba que no teníamos... Establecer la hora en mí. Voy a por un tinte verde No, voy al desierto Voy a por un conejo ¡Conejo! ¡Yo ya he encontrado minas! ¡Dios mío! ¡Que casi me mato! ¡A la dios! ¡Carbón! ¡Ya lo he encontrado! ¡Oh! ¡Kripper! ¡Kripper! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No se te ocurra! ¡Kripper! ¡No! ¡No! ¡No me explotes en la jeta! ¡No me explotes en la jeta! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Me explotó! ¡Estoy ahogado! ¡Oye! ¡Me explote los trucos! ¡Eh! ¿Me explote los trucos? ¿Por qué no tengo trucos? Mira, espera un minuto. Ah, sí que tiene Mira, me voy dos trucos Que no tengo Vale, sí que puedo, sí que tengo Sí, que eso puede Qué raro Un momento Yo soy una amiga, intentando coger carbón Vale, me he hecho un barquito Barquito